Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Hoy les tengo el caso de María José Alvarado, la Miss Mundo Honduras, y su hermana Sofía Trinidad. Hablemos un poco de María José Alvarado. María José Alvarado se coronó como Miss Honduras en el año 2014, en abril. Y para ella fue un sueño hecho realidad, ganar el título de Miss Honduras para representar a Honduras en el Miss Mundo. ¿Qué se iba a realizar? Se realizó en el país de Londres. Para ella era un sueño que desde pequeña ella había soñado, siempre lo había tenido soñado. Su sueño era desde niña representar a su país y ya había cumplido uno de sus sueños, de ganar el título de Miss Honduras. Y estaba a punto de ir a representar a su país cuando ocurrieron los hechos. Los hechos ocurrieron en Cablotelas, Cablotales, perdón, el 13 de noviembre del 2014. El causante de las muertes del asesinato de Sofía Trinidad y María José Alvarado fue de Plutalco Ruiz. Quien era una persona misteriosa y muy ligada a los malos pasos. Lo vinculaban con, de tener vínculos con narcotraficantes. Entonces era un tipo que no era de fiar. Sofía Trinidad un día le llama a su hermana y le dice que, que la estaban invitando para el cumpleaños de su novio que es Plutalco. Que ella había, iba a celebrar el novio, el cumpleaños de su novio. Y bueno, insistió bastante invitar a su hermana María José Alvarado. Pero María José Alvarado estaba, que tenía muchas cosas que hacer porque realmente ella tenía ya el viaje de Londres. Estaba preparando para su viaje, para su, para su, para ese viaje que ella desde ya tiempos lo vía, ya lo traía ya en sus manos. Entonces ese viaje a representar a Honduras. Su hermana ese momento se encontraba en Tegucigalpa, preparándose para ir al certamen que se realizaba en pocos días. María José le dijo a su hermana que no podía asistir, porque se estaba preparando para su viaje, su viaje a Londres. Pero Sofía Trinidad insistió hasta que la convenció. Entonces su hermana María José le dice que estaba bien que iba a ir a la fiesta, pero iba a ir solamente un rato, así que no, se iba a quedar toda la noche. María José llega a Santa Bárbara, a la casa de su madre, luego de haber dejado todo preparado, su visa, todo su vestido, todo lo que iba a llevar a su viaje a Londres. Ella llega y decidió ir al baño a Aguaguas, donde se estaba realizando la fiesta que su hermana Sofía Trinidad le estaba haciendo a su novio Plutarco. Se despide de su madre, Teresa Muñoz, y le dijo que unos trabajadores de Plutarco vendrían por ellas. Llegaron los trabajadores de Plutarco, se la llevaron a la fiesta. Estando en la fiesta, pues Plutarco era un tipo que realmente era un tipo celoso, un tipo manipulador y misterioso. Sofía Trinidad y María José estaban allí, habían llegado a otras personas más a la fiesta. Era una fiesta que habían invitado varias personas. No estaban, no era una fiesta tan grande ni tampoco era poca la persona. Entonces, estando en la fiesta, Plutarco ve que Sofía Trinidad baila con otras personas. Sofía Trinidad realmente la conocían porque era una chica muy amable, una chica que le hacía amistad rápido. Y por la otra parte, María José era la Miss Mundo Honduras. Entonces, obviamente, quien la mirara en la fiesta la iba a conocer porque era Miss Honduras. Entonces, empezaron a tomarle fotos y todo eso y querían bailar con ellas. Entonces, bailaban con ellas y todo y Plutarco no le pareció nada. Dejó pasar eso. Estando, cuando ya la fiesta casi iba terminando, ya se habían ido la mayor parte de personas. Tal vez habían quedado algunos por ahí cuando los hechos ocurrieron. Plutarco era un tipo posesivo, celoso y él siempre andaba armado. Él andaba con su arma y entonces cuando él estaba con los dueños de la fiesta, los dueños del local del bañuario y su mejor amigo, Ares Maldonado, Plutarco saca el arma y le dispara en la cabeza a Sofía Trinidad. En ese momento, María José estaba un poco retirada y corre hacia donde estaba su hermana tirada y entonces le reclama a Plutarco que qué es lo que había hecho en ese momento en dispararle a su hermana. Terrada le reclama a Plutarco. Y ella en ese momento cuando se da la vuelta, Plutarco le dispara en la espalda dándole 16 balazos a María José y dándole 8 balazos a Sofía Trinidad. Después que pasó eso, ya se imaginarán todo el caos que pasó en ese momento. Si habían personas allí, los testigos, pues vieron todo esto. Después que Plutarco asesinó, hizo un plan macabro, que fue ocultar los cuerpos de las hermanas y amenazó a todas las personas que estaban en el lugar y los dueños del bañuario para que se quedaran limpiando el lugar y le dijo que aquí no había pasado nada. Y bueno, agarró a su amigo, a su mejor amigo, Ares Maldonado, a trasladar los cuerpos, los subieron a la camioneta que ellos de Plutarco y los llevan a la orilla de un río y allí mismo esa persona, el mejor amigo, dijo cuando lo agarraron que Plutarco lo obligó a hacer un hoyo y enterrar los cuerpos de las dos hermanas que supuestamente Plutarco lo había amenazado a él a ser cómplice de todo este crimen. Entonces los entierran los cuerpos a la orilla del río y rápidamente él se va como que no pasó nada. la madre de María José y Sofía Trinidad busca en el teléfono de... porque María José había dejado el teléfono en la casa de su madre entonces al ver que sus hijas no habían llegado ella empieza a buscar el número, el número, el número hasta que encuentra el número de Plutarco porque ella sabía que la fiesta donde habían ido sus dos hijas era la fiesta que le estaban celebrando a Plutarco. Entonces rápidamente su madre el siguiente día habla y le contesta a Plutarco que había pasado con sus hijas porque no habían regresado, que se habían quedado en algún lugar y Plutarco le dice que sus hijas se habían ido con dos personas que habían conocido en la fiesta que supuestamente eran amigos de ellas y se habían ido a otra fiesta y que por esa razón él no sabía nada porque después de ahí que terminó la fiesta ellas se largaron con otros. Entonces su madre se... se angustió rápido porque no habían aparecido y le hablaba al número de Sofía Trinidad y no contestaba. Entonces en ese momento él rápidamente se traslada a la casa de la madre de Sofía y de María José. Este tipo era tan descarado que llega a la casa de... de la madre... de la mamá de María José y de Sofía Trinidad y le dice que no se preocupe que vamos a ver cómo encontrar a sus hijas. Él hace... se hace que no sabe nada cuando... cuando él sabía todo lo que había pasado. Él sabía que él había asesinado a las hijas de ella. Bueno, van... hacen el reporte a la policía y estando ahí pues la policía le dio mucho interés de... le dio mucho interés de saber más de Plutalco Ruiz. ¿Por qué? Porque Plutalco Ruiz ya había tenido problemas con la policía y tenía un historial que no era tan bueno. Entonces la policía empezó a buscar pistas y pistas y fue así como... fueron al lugar donde fueron asesinadas donde la... esta muchacha donde fueron asesinadas entonces encontraron que en ese lugar habían hecho una limpieza y encontraron rastros de sangre. Entonces rápidamente ellos hicieron toda la búsqueda hasta que ellos volvieron a... a entrevistar otra vez a Plutalco Ruiz y llevaron... hicieron una... llevaron una foto de... de un supuesto... un supuesto... una persona de interés. Entonces cuando llegaron de Plutalco Plutalco les dijo que sí ellas se habían ido con ellos cuando todo era un plan de la policía para... para atrapar a Plutalco en la mentira y fue así como descubrieron que Plutalco era el responsable de la desaparición de Sofía Trinidad y María José Alvarado. En ese momento Plutalco fue entrevistado lo llevaron a la policía y él se declara culpable. Entonces él le dice a la policía que él fue que había asesinado a Sofía Trinidad y a María José y que él las había llevado y enterrado cerca del río donde la policía se traslada con los peritos y fue allí donde encontraron los cuerpos de María José y Sofía Trinidad. El 19 de abril del 2017 casi dos años del asesinato de las dos hermanas se inicia el juicio y fue sentenciado a 45 años de prisión por los dos asesinatos 15 años por el homicidio de María José y 35 años de femicidio de Sofía Trinidad. y bueno este caso quedó así lamentablemente la familia querían que para culpar a este asesino que hubieran o culpado por femicidio a a los años que le dieron por María José pero amigos este caso fue un caso muy sonado porque realmente la persona que habían asesinado era una persona de una persona de una Miss una persona pública que estaba a punto de representar a su país en el Miss mundo lastimosamente un asesino le quitó su su vida y quitó todos sus sueños igual realmente así como para la hermana Sofía Trinidad bueno amigos finalizamos este caso de hoy un caso realmente doloroso impactante de dos jóvenes llenas de vida que perdieron la vida a manos de un psicópata asesino que quitó el sueño de estas dos muchachas bueno amigos gracias por ver el video y los vemos muy pronto en el próximo video y bueno espero que les haya gustado esta narración de este caso me alegra mucho que sigan viendo el caso mis casos así que vamos a subir otro caso más así que les agradezco mucho y los vemos muy pronto bye